Bueno, efectivamente, hoy estamos inaugurando estos caminos rurales que tienen que ver con la calle San Isidro, desde Paso de los Andes hasta la divisoria con San Martín, la calle Salta de Patricio San Juanín hasta la divisoria con el departamento 25 de Mayo, 18 kilómetros de caminos rurales. Creo que es importantísimo, nuestros productores van a poder sacar normalidad los productos de 2014-2015, pero también la gente del lugar va a poder salir muy rápido a la Suta 20 o va a poder transitar esto con total normalidad, una obra de desmalezamiento importantísima, con una capa importante de encipio, así que bueno, nos pone bastante bien y seguramente este es el inicio de una gran cantidad de obras de encipiado que se van a hacer en el centro del departamento y también en la zona de Pozo Los Algarrobo, del control forestal, perdón, de Los Médanos, de La Puntilla y del Rincón mismo. Bien, Intendente, esto, el programa es, bueno, desarrollo agrícola bajo, de terrenos bajo riego, ¿no? Esta zona donde, bueno, llega el agua y es una zona muy productiva del departamento que necesitaba estas obras. Sin duda, porque va a beneficiar a vecinos, a productores de La Puntilla, a productores del Rincón y a productores del centro del departamento que también traen productos a los establecimientos vitivinícolas que hay sobre calle San Isidro, ¿no? Bien, Intendente, el municipio, bueno, ya se está armando de bateas que ya llegaron, bueno, para seguir trabajando en el mejoramiento de estas calles para los productores, sobre todo. Sin duda que sí, estamos con dos bateas ya, tenemos una y la próxima llega en los próximos días, vamos a tener dos bateas que nos van a permitir salir a hacer obras de enripiado en distintas calles del departamento, así que esto es muy, muy importante para nosotros. ¿Se esperan más anuncios, digo, aprovechando la presencia del gobernador? Y por lo menos vamos a pedirle algunas obritas más importantes también para el departamento para que podamos ir dándole respuesta que es lo que la comunidad necesita.